Hola, buenos días. Vamos a continuar con la clase de lo que es de tercero de primaria. Recuerden que en la clase pasada estuvimos viendo lo que son los hipervínculos y para eso habían hecho lo que era un trabajo en el que consistía dibujar un robot, pasarlo a lo que es PowerPoint y habíamos insertado lo que eran cuadros de texto y sobre esos cuadros de texto habíamos escrito lo que eran las funciones del robot o sus características y nos vinculaban a diapositivas en las que hubiera imágenes que representaran las actividades que hacía nuestro robot. Hoy vamos a hacer un ejercicio de refuerzo sobre eso también. Vamos a manejar hipervínculos, pero hoy lo vamos a manejar directamente sobre imágenes que vamos a descargar de internet y aparte vamos a agregar un botón de acción. Habíamos manejado el botón de acción de inicio, ahora vamos a manejar el botón de acción de ir hacia adelante o ir hacia atrás. Muy bien, vamos a empezar con lo que es la práctica. Para esto vamos a abrir lo que es PowerPoint y vamos a abrir lo que es el navegador. En este caso la actividad del día de hoy va a consistir en investigar información de las partes de la computadora y sobre las imágenes, por ejemplo, de un monitor. Al momento de darle clic sobre el monitor nos va a mandar información del monitor y así va a ser lo mismo sobre el teclado, sobre el ratón, sobre el gabinete y sobre las bocinas. Vamos a manejar lo que viene siendo los periféricos esenciales. Recuerden que los periféricos esenciales son aquellos que necesitamos forzosamente para poder utilizar lo que es la computadora. Después vamos a manejar una actividad en la que manejemos lo que son los periféricos que no son esenciales, a lo mejor como una impresora, una webcam, un micrófono, un escáner, etc. O bien, proseguimos con lo que es la práctica. Ya se abrió lo que fue nuestra aplicación de PowerPoint. Ahora vamos a abrir lo que es el navegador. El navegador de tu preferencia. Vamos a manejar en este caso el cronorita. Vamos a manejar una presentación en blanco. Y el tema que vamos a manejar va a ser el de partes de la computadora. Aquí en diseño solamente voy a manejar lo que es el título. Y vamos a poner partes de la computadora. Y lo que viene siendo en la parte de abajo vamos a ir agregando imágenes que tengan que ver con esas partes. Muy bien. Vamos a empezar con lo que es el monitor. Y recuerden que aquí en la sección de imágenes nos van a aparecer pura imagen que tenga que ver con lo que es el objetivo de nuestra búsqueda. Vamos a manejar esta imagen del monitor. Una vez que me abre aquí vamos a darle copiar con el botón secundario. Copiar imagen y me voy a lo que es PowerPoint. Y aquí ya tengo lo que es el monitor. Vamos a acomodarlo de tal manera que quede aquí. Ahora vamos a manejar un gabinete. Recuerden que el gabinete es donde se encuentran alojados lo que es el CPU, la memoria RAM. Y es la caja grandecita que ustedes conocen como CPU. Pero el CPU recuerden que es un chip que está dentro del gabinete. Buscamos lo que es el gabinete. Y vamos a buscar... A ver cuál idea con el... Vamos a buscar este. Copiamos la imagen. Y la pegamos. Y vamos a ir acomodándolos. Ya está. Y vamos a buscar un teclado. Y vamos a ir acomodándolos. Y ya está. Recuerden que aquí nos faltaría como un elemento básico lo que viene siendo el ratón. Yo voy a dejarlo con estos ahorita. Así para lo que se le venga. Ahora vamos a ir insertando lo que vienen siendo las diapositivas donde vamos a agregar la información del monitor, del gabinete y del teclado. Vamos a agregar una nueva diapositiva y una donde venga solo el título. Y aquí vamos a poner monitor. Ahora vamos a buscar... Voy a cambiarle el diseño para que sea título y objeto. Y aquí vamos a agregar lo que viene... Lo que es el... La información que tenga que ver con el monitor. Vamos a todo para que nos vuelva a enviar lo que es la información de lo que es el monitor. Vamos a buscar una definición más corta. Este se adapta más a lo que es la información. Copiamos. Y pegamos la información. Recuerden que aquí podíamos cambiar que fuera solo el texto. Para que nosotros le podamos dar posteriormente lo que es el formato que nosotros decíamos. Yo voy a manejar lo que es otra diapositiva. Voy a duplicarla. Aquí vamos a ponerle el gabinete. Para que se quede con los mismos parámetros. Esta información la voy a borrar porque no corresponde a eso. Y ahora voy a buscar la información que tenga que ver con el gabinete. Gabinete... Ok... Gabinete... Ok... Vamos a hacer más específicos. Gabinete informática. Y aquí vamos a poner esta información. La copiamos y la vamos a pegar aquí. que sea solo texto para que posteriormente le demos el formato ok, y la otra que vamos a agregar recuerden que podemos duplicarlo el que tenemos también es el teclado y vamos a buscar también la información que tenga que ver con el teclado teclado informático vamos a buscar esto y lo vamos a pegar y ya tenemos lo que viene lo que es la información de estos tres periféricos que ahorita pude poner muy bien, ahora lo que vamos a hacer vamos a crear el vínculo la vez pasada lo habían hecho sobre el cuadro de textos pero esta actividad es para que ustedes vean que también se puede hacer sobre imágenes y también lo podemos hacer sobre texto ok, lo que vamos a hacer ahora vamos a crear lo que es el hipervínculo sobre el monitor para esto voy a darle clic sobre el monitor y una vez que me aparezca seleccionado aparecen estos nuevos alrededor de la imagen aquí nos vamos a ir a insertar y después nos vamos a vínculo y aquí una parte importante es que aquí vamos a buscar el que es el lugar de este documento si lo dejamos así nos va a dar la opción de buscar documentos dentro de la misma computadora pero aquí en este caso lo quiero dentro de lo que es el mismo archivo de PowerPoint porque es sobre donde estoy trabajando ok, voy a darle lugar de este documento y aparecen las diapositivas que yo ya tengo como utilicé diapositivas con título y ya escribí los títulos me aparecen aquí los títulos de monitor, gabinete, teclado que son las diapositivas sobre las que ya trabajé voy a seleccionar la que dice monitor y le voy a dar aceptado y ya tengo eso ahora voy a hacer la misma operación con lo que es el gabinete selecciono, vínculo y ahora voy a seleccionar la que dice gabinete que ya había capturado la información anteriormente y hago lo mismo con el del teclado vínculo y busco teclado y ya los vínculos que nos van a llevar a lo que son las diapositivas que están después de la principal nos van a enviar directamente a ellas pero recuerden que tenemos que agregar lo que son los botones de acción en caso de que queramos regresar a la primera diapositiva que es lo que voy a hacer ahorita recuerden que esos botones de acción se encuentran en lo que son formas y los botones de acción los vamos a agregar en las que están acá abajo en estas ahora voy a agregar el botón de acción de inicio en la de monitor en la de gabinete y en la de teclado me voy a formas y aquí abajito viene lo que es la casita, la dibujo y recuerden que los parámetros los vamos a dejar igual porque nos van a enviar siempre la primera diapositiva eso en otro tipo de situaciones podríamos modificarlo pero en este caso como quiero que me regrese a la primera lo vamos a dejar así como viene preestablecido solamente le vamos a dar aceptar y hacemos la misma operación con la diapositiva que sí esto ya lo habían hecho anteriormente en la presentación pasada recuerden que les había comentado que íbamos a agregar otras en este caso vamos a agregar dos botones más en estas dos de aquí porque en la última pues no tendría caso irme aún adelante porque no va a haber diapositiva en frente de esta en este ejemplo muy bien para esto voy a agregar lo que son también botones de acción y viene uno que viene para atrás también le voy a dar aceptar y viene otro que es para enfrente esta nos va a permitir viajar directamente a la diapositiva que sigue o a la anterior y con esta me regreso hasta la principal y vamos a repetir la misma operación con las diapositivas posteriores y en la última solamente voy a agregar la que va para atrás porque enfrente después de la 4 no tenemos una 5 entonces solamente vamos a regresarnos y para ello vamos a poner la que va diapositiva atrás y así nos quedaría lo que son nuestro trabajo recuerden que aquí nos faltó un periférico en este caso nos faltó ratón y yo como actividad voy a pedirles que me hagan monitor, gabinete, teclado ratón e impresora también que viene siendo las más básicas hoy en día ok ahora lo que vamos a hacer es probar esto vamos a darle a F5 si yo le doy click al monitor me manda la información del monitor con esto me puedo ir a la que sigue al gabinete y luego al teclado y me recuerden que me puedo regresar ahora si me quiero ir directamente a lo que es la diapositiva de inicio la principal solamente le doy click sobre donde está la casita y me regresa aquí me voy a la del teclado si quiero irme directamente a la información donde está la que tenga que ver con el periférico del teclado le doy click y aquí está el teclado y aquí solamente va a estar la del gabinete y eso sería todo para esta actividad recuerden que ustedes van a hacer lo mismo estos tres periféricos monitor gabinete teclado y vamos a agregar lo que es el periférico de ratón y la impresora recuerden que la actividad en sí es que ustedes se familiaricen con el uso de los hipervínculos ahora en este caso va a ser sobre las imágenes espero que se encuentre bien échenle ganas y recuerden quedarse en casa hasta luego